Estamos de vuelta, 21 con 52, y voy a tratar de ser justo con el tiempo y darle acá parte del espacio que equitativamente corresponde. Estamos con María Elena Acevedo, docente de la Facultad de Derecho, que denunció un caso similar al que se dio en la Universidad Católica. Poniendo en contexto, Jorge Bogarín, docente de la UCA en su momento, se cruza con un alumno, ese alumno le dice en secretaría, estoy terminando la carrera, y ahí como que le cae la ficha a Jorge Bogarín diciendo, pero yo soy el único docente de una materia que él no pasó y no puede estar terminando la carrera sin haber pasado por mi materia. Le llamó la atención, miró en el sistema, en el sistema figuraba con tres, por poner un ejemplo, y sin embargo él va a la casa, tenía su registro y ve que ese alumno no había pasado esa materia. Entonces dijo, voy a empezar a chequear uno a uno. Empezó a chequear uno a uno y se dio cuenta que había otros alumnos en la misma situación que no habían pasado su materia porque sin embargo habían avanzado ya en su momento. Terminó siendo un caso emblemático, conocido como los compranotas de la Católica. Algunos fueron desvinculados de la causa, otros continúan vinculados. Algunos aceptaron como una salida, otros directamente hasta hoy siguen cuestionando que por ejemplo la Universidad Católica no haya permitido hacer un peritaje para saber quiénes fueron los funcionarios que adulteraron esas notas y se llegó hasta ahí en la investigación. La profesora María Elena Acevedo es docente de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Derecho, la Catedral de Finanzas Públicas, y denuncia un hecho similar en Derecho 1. Hola, profe, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu caso en particular? A diferencia de este que estaba comentando de Jorge Bogarín. Mira, no sabía que había sido tan, tan, tan fortuito lo del doctor Bogarín, pero me pasó algo similar porque fue algo absolutamente fortuito también. De pronto me encuentro con, te imaginas, la Católica tiene un número de alumnos, los estudiantes de la Nacional superan ampliamente el número de los estudiantes de la Católica. Pero me llamó la atención un par de vocecitas que me comentaron que mucha gente había traspuesto la materia, que es generalmente una materia bastante compleja en Derecho 1, y me puse a revisar. Un día, el 11 de octubre, me voy con una escribana a la dirección académica de la facultad porque quería acotejar que los registros de cátedra que tenía yo coincidían con los registros de la cátedra. Si había algún dato que yo no había entregado, si tal vez algún documento faltó, y recojo la documentación. Esta documentación es la que empecé a cruzar. Y cruzando esos datos, porque había una planilla a la cual yo no había tenido acceso, porque me habían recusado para asistir al último examen, la última oportunidad, son tres oportunidades, me habían recusado para asistir a la última oportunidad. Y ese dato no tenía. Los cruzo y me encuentro con la sorpresa de que alumnos que tenían el proceso académico, que es la sumatoria de las condiciones académicas para acceder al examen final, tenían puntajes diferentes al reporte que yo había hecho en su momento. ¿Por qué tan diferentes, por ejemplo? Uy, hablamos de 30 puntos en el reporte de la cátedra y 54 puntos en la planilla final. Cero puntos, es decir, no asistieron a la cátedra, no tomaron los exámenes, no se presentaron a los trabajos prácticos. En suma, tenían la obligación de recursar. No tenían otra salida. Y este chico en particular, este caso en particular, tenía cero y aparecía con 54. O sea, ¿suficiente como para poder aprobar? Tampoco tan oleadamente, pero suficiente. No, más que suficiente, porque para el proceso académico, el límite, el techo, son 60 puntos. Alguien que tiene 51 puntos de proceso académico, que no es la nota final, es el proceso académico para llegar a la nota final, tiene la chance de tener 5. Un chico, un chico que no supera los 30 puntos, no tiene acceso siquiera a la habilitación para llegar al examen final. Con lo cual, los 54 puntos aseguraban que tan solo necesitaban 6 puntos para llegar a 60, que es 2, aprobado. Y estos chicos, efectivamente, aprobaron. Pero sí era gente que, según, siempre en la base del supuesto, era gente que solo había realizado la adulteración de estos puntajes para el proceso. Solo el proceso académico. Ojo, solo el proceso académico. ¿Por qué? Porque los profesores, cuando van al examen final, a las tres oportunidades, reciben de la facultad una planilla donde está identificado el proceso académico sobre el cual deben realizar la calificación. Es decir, deben sumar los puntos del examen de ese chico. Ellos confían. Ese es, en teoría, el puntaje que el profesor le asignó o que obtuvieron los alumnos durante el proceso académico. Con lo cual, en puridad, solamente tienen ese dato. No tienen otros datos. Y si es un profesor que no es de la cátedra, no tiene la chance de cotejar. De hecho, es un acto de fe. Ahora, presumo, quiero creer que solamente este caso que no me voy a encontrar con más. No obstante, voy a buscar. No obstante, estoy revisando. Pero uno recibe y recibe con la confianza que ese es un instrumento público. Que tiene todas las condiciones de validez, de suficiencia, de completitud. Para que el profesor que toma el examen final pueda entregar, incorporar los datos de ese examen final. Y el alumno, finalmente, apruebe o no apruebe. O sea, el profesor ya en ese momento llega suficientemente convencido de que en realidad se trata de algo que no va a ser vulnerado. De un dato cierto. En realidad, de un dato cierto. O sea, tomamos como si fuera un dato cierto en todos los exámenes. Nadie va sospechando por la vida, llevando su propia planilla, diciendo capaz la universidad me pasa un dato vulnerado. O pudo haber algún error. Supongamos que pudo haber un error también que podría ocurrir, ¿verdad? Pero por las dudas a partir, te imaginarás, luego de este episodio, el día de hoy que tomamos examen de finanzas públicas con todas las cátedras, turno mañana, turno tarde, turno noche, me puse a cotejar uno a uno cada uno de los puntajes de los chicos que estaban ahí. Y hoy no encontraste ninguna irregularidad. Hoy no encontré ninguna. O sea, encontraste en ese semestre en particular. En ese semestre. Y en ese semestre, por la misma razón o por similares situaciones a la del doctor Bogarín. Y curiosamente fue él a quien acudí para que suscriba conmigo, que me patrocine la denuncia penal y la denuncia administrativa, porque en ambas instancias vos sabés que hay responsabilidad no solamente penal, aquí hay responsabilidad administrativa y académica. Claro. Con lo cual, uno se encuentra con la sorpresa de que confían que sea así y yo creo, espero que esta situación dinamice un montón de mecanismos internos dentro de la facultad. De suerte, si hay vulnerabilidades, porque esto da cuenta de una vulneración o que hay vulnerabilidad, este tipo de situaciones no se repita. Y hoy, después de haber visto que no se trataba de un solo caso, que había más casos, y decís vas a seguir investigando para ver si hay más casos de los que encontraste hasta ahora, porque solamente viste un semestre. 2018. 2018 en particular. ¿Tenés alguna sospecha sobre el por qué pudo haber sido este semestre en particular? Mira, el por qué este semestre, en realidad es, me di cuenta en este semestre, esa es la verdad, porque rumores, sabés que existen un montón, pero prueba cierta, concreta, responsable y cotejada, creo yo que es la primera vez que se presenta así. Yo no recuerdo ningún precedente de estas características y tengo ya en la facultad muchos años, desde el 2006 que estoy escalafonada, con lo cual, por eso te digo, yo creo que es importante, por una cuestión también de sumar confianza en la universidad, o sea, la universidad tiene que permitirle a la ciudadanía, es decir, los recursos que estamos quitándoles a ustedes como impuestos, porque la universidad se sostiene económicamente con los impuestos, están siendo aprovechados de una manera correcta, y los profesores vamos, porque hay profesores que vamos, yo hablo de mi cátedra porque soy una profesora que va a todas las clases y realizo todas las actividades y trato de identificar e incorporar nuevos recursos, pero sí que hay que ser responsable con lo que hacemos, el docente está comprometido o debe estar comprometido, en mi caso lo estoy, debe estar comprometido con lo que arroja al sistema, porque estamos arrojando no solamente profesionales que van a litigar, estamos arrojando fiscales, jueces, ministros de la corte, personas que van a llevar el destino del país tal vez, entonces no es una cuestión menor, y hablar de vulnerabilidades, de la confianza, desde lo pequeño, porque es un pequeño ecosistema, la universidad, la facultad es un pequeño ecosistema, donde se produzca este tipo de cosas, resulta realmente muy complejo y bastante doloroso. En el proceso, cuando te das cuenta de esta situación, recurrís a autoridades universitarias, ¿cuál fue la respuesta que te dieron las autoridades? ¿Hubo apertura absoluta o hubo cierto grado de sigilo como también se denunció en la católica que pretendían guardar la basura bajo la alfombra hasta que finalmente explotó? Bueno, cuando yo presento la denuncia, el 4 de noviembre, la denuncia formal, porque lo primero que hice fue pedir más información, pedí más información, tener acceso, porque los profesores no tenemos acceso a lo que se publica, es decir, a la información de informática que llega, se cuelga a la web y el alumno accede a saber su nota, esa información nosotros no tenemos. El circuito se acaba con la entrega de las planillas a la dirección académica. Lo cual me parece un despropósito. Y en realidad estaría, claro, y en realidad vulneraría el deber de transparencia, por lo cual solicité a la universidad, a la facultad, que podamos tener acceso a eso. Imagino que eso tendrá su trámite interno, yo voy reiterando, y reiterando creo que voy por la quinta reiteración, porque la facultad se mueve a un ritmo mucho más lento, pero ¿qué pasó? Después del 4 de noviembre, el consejo directivo de la facultad, que eso recalque un montón, toma la decisión de abrir un sumario administrativo. Y hay ahora abierto un sumario administrativo para investigar la responsabilidad interna, porque te digo una cosa, lo concreto aquí es que no hay sospecha de que puede que se haya cambiado. Se cambiaron. Se cambiaron porque el contraste de documentos es lo que es. Y son instrumentos públicos. Con lo cual, ahora es identificar dónde está el problema, dónde está la responsabilidad, qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir, qué hacer para capitalizar confianza, porque esto merma de manera significativa la confianza que se pueda tener. Hay una cuestión que, dentro de la investigación, a uno le puede llevar a preguntarse quién colaboró para cambiar, porque vos decís, es certeza para vos, se cambió. Sí, se cambió. Pero en contrapartida, el alumno, además de quien cambió eventualmente, que debe ser investigado por la facultad, el alumno que no cumplió con ese proceso y llega al examen, a pesar de no haber cumplido con el proceso, sabe que cometió una irregularidad. No es que se sorprende porque no sabía su nota y no sabía cuánto la habían otorgado, sabe que ni siquiera asistió. Y si ni siquiera asistió, sabe que no tiene el puntaje como para poder rendir. Nadie se sorprende ese día diciendo, ah, mira, me habilitaron. No, menos si tenés cero y pasás a 54. ¿Hubo alguna convocatoria a los alumnos como para que ellos den una explicación sobre lo que pasó? No, pero te digo más, justamente para decir eso, por generación espontánea, de pronto, si yo no asistí a clases, si yo no rendí los exámenes, si yo no participé, es muy difícil que pueda sostener, bueno, de pronto apareció alguien, alguien me quiere mucho o me tiene tanto afecto o soy tan importante que aparece esta nota, es imposible. No, yo ni siquiera voy. No, 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 de hecho, de hecho. Pero, para sumar a tu línea discursiva, te comento que los dos primeros exámenes finales fueron escritos, con lo cual los alumnos que asistieron a esos exámenes firmaron su asistencia al lado de su habilitación. Es decir, es muy difícil sostener que no sabían que esa era su habilitación y luego se encuentran con una cosa. Es muy difícil sostener, pero el grado de participación, vos sabés, o sea, el responsable no es solamente el autor material, es el autor moral, el cómplice, el encubridor o aquel que se haya aprovechado de una situación como esa. Y eso tiene que dilucidarse, porque eso le debemos a la ciudadanía, le debemos a la facultad y más aún nosotros somos personas de derecho. ¿Cómo se entiende que personas que están formándose en el derecho se comporten de una manera así? ¿Cómo? ¿Escuchaste el descargo de los estudiantes respecto a qué es lo que dicen? ¿Escuchaste alguno de ellos? ¿Tenés alguna respuesta al descargo que ellos hicieron? ¿Hablaron de recusaciones? ¿Hablaron de...? Entre las muchas cosas que escuché, pero todas informales, porque realmente, más allá de todo lo que podamos opinar, decir, o vos o yo, en esta instancia o hablando normalmente, el lugar donde se debe tratar eso es en la instancia de la denuncia penal y en la instancia administrativa donde se está dilucidando. Entre las cosas que decían, por ejemplo, yo ya no tenía ningún tipo de participación porque me habían recusado y en realidad el proceso académico es un instrumento que se obtiene al terminar el semestre y debe replicarse a lo largo de todas las oportunidades de examen. Con lo cual, siendo la... yo no soy la titular de cátedra porque no hay cargo de titular ni de adjunto en mi cátedra, solo soy asistente porque nunca se abrió el concurso, aunque soy doctora en Derecho. Pero soy la jefa de cátedra porque no hay nadie más, con lo cual, solamente mi firma permite la modificación de procesos académicos, solamente. Con lo cual, es imposible que un proceso de cero, mágicamente, se torne 54 o uno de 30 se torne 54. Profesora, gracias por acompañarnos. Muy amable. A vos.